Si le gustan los fuegos artificiales como yo, que yo soy súper súper fan, estos son algunos de los puntos para disfrutarlos el 4 de julio. Los de Macy's neta son lo más top porque son un clásico y vienen con más de 48 mil cohetes. El parque Jones Beach tendrá fuegos por 25 minutos, o sea, una verdadera eternidad de espectáculo. Y si quieren verlos desde las alturas, el edificio Edge tiene el observador al aire libre más alto de toda la ciudad y también va a organizar una celebración súper exclusiva VIP y el Empire State y el Plaza también ofrecen fiestas para poderlos disfrutar como Dios manda. Y si no, si usted está lejos de Nueva York así como nosotros, pues simplemente conéctese a Peacock.com. Baje por favor la aplicación de Peacock que está buenísima y puede tener absolutamente todo lo, incluso lo del Mundial, la Liga Premier, Chivas, absolutamente todo eso. O vea NBC a las 8 de la noche, el 4 de julio, que ahí va a estar el show de los fireworks de Macy's. Qué bueno.